Para la nueva generación Por un cariño y hoy Soy un alma condenada a vivir Donde no hay esperanza Fue su amor primavera, mi otoño No es imposible No creía enamorarme de nadie Dejé que llorara Que buscara un lugar lejos, lejos Que yo sería libre Si la encuentro en un día por ahí Díganle que la quiero Y aprendí a suspirar por su nombre Y la soy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen que me soy muriendo Que perdone esta vida Que venga, que la soy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la debí herir Y que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a ser feliz Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez ante el sol Si sus labios besaran mi boca Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la debí herir Y que en verdad me enamoré Por mi error estoy pagando Un cariño que no imaginé Que un día sentiría Que un día sentiría Y se clava en mi pecho una espina Para desangrarme Yo fui quien le compro en mi tristeza Sus propias heridas Sus propias heridas Al no ver la tristeza De quien tan solo quería amarme Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa, ya lo sé Que nunca la debí herir Que en verdad me enamoré Que soy un loco por su amor Que yo no he vuelto a ser feliz Que ella es la vida y mi ilusión Que por favor regrese a mí Que veré alguna estrella brillar Si sus manos me tocan Que otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca ¿Y tú fue mi culpa, ya lo técnicos te quedaron? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!